Hola gente del universo, de la vida y de la life, hoy les traigo un vídeo de los mejores dúos defensivos de la Premier Y bueno, si llega a 20 likes, hago lo mismo, pero con la liga Bueno gente, el primer dúo defensivo es Otamendi Scream, ya que... Bueno, algo bueno es que uno es diestro y otro es zurdo Otamendi Scream no es tan alto, mínimo 83, medio elevado tiene, y 2 de skills y 3 de pierna mala Después el ritmo ni tan mal ni tan bien, está normalito, está bastante bien Y bueno, después pases 76 de corto y 73 de largo Está normalito, bastante bien para un defensa Y bueno, la agilidad y el balance podrían mejorar, pero están bastante bien Además tiene un montón de reacciones, 92, control de balón, re bien para defensa Y un montón de compostura, 93 La defensa, re bien, tiene todo en verde 85 de intercepciones, 86 de cabeceo, 83 de percepción de defensa, 86 de entradas y 85 de barridas Además gente, tiene 91 de salto, que eso compensa ser bajito Bueno, tiene 66 de energía, que no es lo mejor, pero bueno, en el partido aguanta, no se cansa Tanto, 81 de fuerza, que no es tan bueno, pero lo compensa con la agresividad Yo a este jugador le pondría ancla Después tenemos a qué, que bueno, no es tan alto, ni tampoco es la mejor opción Si no se lo quieren comprar, no se lo compren y vayan directo a uno un poquito más caro Pero yo se los digo por si quieren comprárselo y después, bueno, venderlo y comprarse otro más caro Porque, no sé, porque quieren tener a uno momentáneo Aunque yo les digo que no es tan tan bueno, lo pueden tener Y si no les gusta, pueden agarrarse a Foyt, el de la mejora de la Premier Bueno, mide un 80, no es tan alto, es lo malo Medio elevado, eso está bien Y bueno, 2 de skills y 3 de pierna mala Algo bueno que tiene es que es bastante rápido para hacer defensa Y bueno, después pases tiene bastante bien 82 de pase corto, re bien para hacer defensa Y 78 de largo También muy bien, si les gusta salir jugando con los defensores, les sirve Bueno gente, después de agilidad tiene 78 y balance 73 Eso está bastante bien Después 84 de reacciones, bueno, normalito, está bien Control de balón y regates para hacer defensa está bien Y bueno, 81 de compostura que está normalito Capaz estaría mejor más, pero no importa La defensa, lo único malo es el cabeceo Después tiene 85 de intercepciones 86 de percepción de defensa 86 de entradas y 85 de barridas No tiene cabeceo, pero como tiene 90 de salto Un poquito puede cubrir que no sea tan alto 78 de energía, aguanta bastante 82 de fuerza que no está tan bueno, pero no importa Y 77 de agresividad A este jugador yo le daría ancla Porque sería muy muy rápido ya Y bueno, tendría físico y defensa mejor Bueno, en el siguiente dúo defensivo hay dos opciones O seguir con Otamendi, Scream y Van Dijk O Van Dijk y Walker Walker es bueno, pero capaz es bastante caro Y ustedes dicen, yo no tengo tanta plata para Walker Se quedan con Otamendi y Van Dijk Bueno, Van Dijk y Walker los dos son derechos Es lo malo Y Otamendi y Scream también Y bueno, lo bueno que tiene Van Dijk es que es muy muy alto 1.93 mide Tiene medio y medio está bien 2 de skills y 3 de pierna mala normal Bueno gente, tiene 74 de aceleración y 79 de sprint No es tan bueno, pero bueno Yo si fuera ustedes le pondría sombra Porque tiene físico y no necesita ancla Y bueno, ritmo necesita y ya estaría bastante rápido Tiene 81 de fuerza de tiro Que bueno, lo digo porque para hacer defensa está bastante bien Y después tiene pase largo 81 re bien Y 78 pase corto, también bastante bien Si les gusta salir jugando, les sirve bastante Agilidad y balance no tienen, es lo malo Pero bueno, es muy alto Por eso es Después tiene 88 de reacciones que está re bien 76 de control de balón y 70 de regates Bueno, normal No le sirve capaz tanto, pero está bien 89 de compostura, muy bien Y bueno, después la defensa 89, 86, 91, 92, 85 Re, re bien Después tienen un montón de salto Y ya tienen bastante cabeceo y es muy alto Así que pueden meter bastantes goles de cabeza O cabecear en la defensa o algo La energía está bien La fuerza un montón Y la agresividad un montón Si le dan sombra Le subiría la defensa al máximo más o menos Y el ritmo ya sería bastante bueno Gente, como ya expliqué Otamendi No lo voy a explicar Y bueno, el dúo sería Andaiji Otamendi Y si les llega a gustar Walker Lo pueden usar Lo que no les recomiendo de Walker Es que es bastante bajito Tiene elevado, elevado Y bueno, lo de ser bajo No lo recompensa con salto Y además no tiene mucha fuerza Así que yo no se los recomiendo Les doy como opción secundaria Aunque también de Skrimi y Van Dijk Es bastante buena opción El último dúo defensivo Es bastante caro Si quieren pueden agarrar a uno Y a Van Dijk O pueden agarrar a estos dos Que la verdad Se comprenden bastante bien Porque Ogbona es zurdo Y bueno, es derecho Tomori Ogbona que tiene Es bastante alto 1,91 Bueno, tiene medio y medio Y dos de skills Y tres de pierna mala Después No es ni muy rápido Ni muy lento Tiene bastante sprint Que eso es bueno Pero es mucho mejor Que tenga más a la aceleración Así que le podrían dar Ancla O hasta si quieren Le pueden dar sombra Que le vendría bien Bueno, tiene un montón De pase largo Y corto 90 y 88 Así que si les gusta Salir con los defensas Les viene el re Pero re bien Porque pases buenísimos Después la agilidad Y el balance Para hacer tan alto Están re bien 95 de reacción Es re bien Y bueno El regate y el control de balón Está bastante bien Para hacer defensa Aunque no les sirva tanto Y bueno Después tiene 94 Con postura La defensa está toda en verde 90 86 85 91 Y 90 Re bien Y bueno Después 88 Es alto Así que Va a cabecear bien Porque es alto Tiene buen salto Y buen cabeceo La energía está bien Dura el partido Y bueno 95 de fuerza Y 85 de agresividad Si ustedes me dicen ¿Qué le darías vos? Yo le daría O sombra o ancla Y ustedes me dicen ¿Por qué? Porque bueno Un poco de ritmo Estaría bien darle Y con sombra Lo bueno de sombra Es que le da un montonazo De ritmo Y tendría casi el máximo Y bueno Le da defensa Que ya sería Lo mejor del mundo Y bueno Ancla lo que hace Es lo mismo Solo que le da menos ritmo Y le da físico Pero como ya tiene Muy buen físico Capaz le podrían dar sombra Que también está bueno Bueno gente Después tenemos a Tomori Que mide un 85 No es ni tan bajo Ni tan alto Pero bueno Ya tiene un defensor mega alto No les importa Que este mida un 85 Porque además Después lo recompensa Es bastante rápido Eso es lo bueno Que el otro no es tan rápido Y es bastante grandote Y este Bueno Es rapidito 84 de aceleración Y 91 de sprint Es re bueno Para un defensor Y bueno Después también tiene Un montón de pase corto Y tiene pase largo bastante Así que Los dos combinan muy bien Porque Los dos pueden salir Con toques Después Tiene 94 Agilidad Para un defensor Es muy muy bueno Pueden hacer Muchas cosas Gracias a esto Y bueno Después 75 de balance Está bastante bien Reacciones No está tan bien Bueno Control de balones Regates Es re bien Para hacer defensa Y bueno Con postura 90 Muy bien La defensa La defensa También está re bien No 87 75 82 89 Y 83 No tiene tanto cabeceo Y no es tan alto Pero bueno Lo compensa con el salto Que tiene 88 Así que No va a cabecear tan mal Y ya el otro que tiene Cabecea re bien Energía Un montón Fuerza Un montón Bastante Y agresividad Normalito Estaría mejor más ¿Qué le daría yo A este jugador? Yo le daría O ancla O algo que de físico Y ustedes me dicen ¿Por qué? Porque bueno Si le darán O ancla Ya tendría ritmo Buenísimo Buenísimo No se le escapa a nadie Le gana hasta No sé Un Mbappé No capaz Pero le pelea Bastante bien Bastante mejor Que otros defensores Y bueno Después además Físico Está bueno que le dé Para si tiene un poquito Más de salto Y compensa más Todavía la altura Y bueno Más agresividad Y ya fuerza Sería re fuerte Se complementa muy bien Porque a uno rápido Le iría Tomori Si uno no es tan rápido Puede irle con un montón De fuerza Ocbona De cabeza Puede ir Ocbona Y los dos Pueden dar toques Desde atrás Espero que les haya gustado El video Si llega a 20 likes Hago lo mismo Con otra liga Como puede ser La Bundes La Serie A La Liga O la League One Lo que me dejen En los comentarios Probable que en Instagram Que va a estar en la descripción Haga encuestas Para ver que quieren que suba Y bueno Suscríbanse Y activen la campanita Si les sirvió Porque subo varios videos Por el estilo Que le pueden servir Y bueno Denle like para más Y goodbye